¡Suscríbete al canal! Me alegra volver a verte, muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. Así que mi personaje fue una creación. Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento. Traído de vuelta a Raptuz para salvarlo. Esto tiene muchísima sensibilidad, ¿eh? ¿Se habrán desconfigurado los controles y los gráficos? A ver... No, los gráficos no. El sonido sí. Ya te digo yo que el sonido sí. Esto estaba... Creo que al 2. La música al 1. Y esto estaba en el 4. Mira, estas son todas las niñas que he salvado. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy cómodos. Así que yo soy una creación de... ¿De quién? Del Ryan. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchon diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Suchon, en Mercury Suites. Vale, pues tenía el capítulo bastante completado, ¿eh? Mira, te sigo. Esta niña se enfada cuando le quito el bollo. Ahora no. Pues claro que os voy a ayudar, niñas. ¿Qué pensáis? Joder, todas las niñas que he salvado, ¿eh? El que nos salvará a todos. ¿Quién es? Soy vuestro salvador. Me ha venido a ayudarnos. Esta niña estaba como con la mirada perdida, ¿eh? Que no te mira a ti, pero no se sabe muy bien a dónde mira, ¿eh? Vale, el Fontaine este tiene como un control sobre mí. Y ahora te has aliado con Tenenbaum, ¿eh, chico? Sí. Está hecha una auténtica matanza. Muy bien. Ha sido divertido, chico. Pero ahora, vea que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? No quiero. ¿Eh? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? No quiero. Ah, parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otro. Código amarillo. Me jode la salud, ¿eh? Vale. Y el electrorayo lo había puesto al 3 también, ¿eh? No congeles, tío. Lejos de sus sucias manos. No quiero matarle congelado. Pues había mejorado bastante con lo que había pillado, ¿eh? Es para el otro lado. Había puesto el electrorayo 3, mejora de Eevee, mejora de salud. Torreta. Voy a ver si puedo piratearlo. Ahí está el primer Big Daddy, ¿eh? Oye, que te estoy dando. Coño, que viene a por mí este. Joder. Y la cámara, tío, le he dado 20 veces y no... Bueno, aquí vamos a morir un par de veces. Voy a morir, pero... Le he hecho bastante daño. Un par de hostias más y mueren. ¿Qué es esto? Granada. Mira, ya tengo otro más. Está medio muerto. Yo creo que con un disparo... Perforante por si acaso. Sí, sí. He oído pasos... ...muy cerca. Con todos sus aspectos, salvo el carácter. Quizá hay algún plásmido que pueda cultivar el espíritu. Quizá ese secreto se halle en tu ADN. Quizás, quizás. Te envío a una pequeña con unas cosillas que alivian tu casa. Vale, el jardín estaba por ahí, ¿no? Ahí está el jardín, vale. A ver qué puedo pillar. Torreta. Tengo que comprar vida, ¿eh? Y hay uno aquí. ¿Dónde estás? ¿Quién me ha pegado, tío? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él que nos... Esto, como no creo que vaya a hacer más fotos, lo iré poniendo, ¿eh? A ver qué podemos comprar. Mejora de salud, por supuesto. Mejora de IVI. Y... Electrorayo 3, ¿no? Yo creo, sí. 14, 14. Ya nada. No recuerdo cuántas Little Sisters había salvado en el capítulo anterior. En el que se me estropeó, pero... Menudo monstruito ha encontrado Fontaine. No me suena haber comprado nada más. Casi nunca. Es crispante. Me cago en la hostia. Tiene que ver como queriendo. Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día. Pero he de reconocer su lastrán. Tienen bon es casi un diamante incluso. Sin formación académica, sin experiencia. Pero ponla delante de una secuencia genética y se convierte en Mozart al clavizénbalo. Hay que irse. Aguantar aquí. Cinco, cuatro. Estoy muertísimo, ¿eh? Venga, coño. Dale, dale. Tengo que curarme, pero ya. Ahí adelante, vale. Cuidado con la cámara. Vamos a hacerle alguna foto a la cámara. ¿Pero cómo que me ha visto, tío? Oye, ¿no le estoy dando o qué? Le estoy dando, tío. Está bugueada, ¿eh? Esa cámara está bugueada. Le he dado 20 veces, tío. Y no cae. Que le estoy dando, tío. Me da igual si muero, pero... Ahora sí, coño. 19. Tienen que venir más. Se va, se va. Vamos a comprar vida. Estas no sé yo si están rotas o no, pero bueno. ¿Y por dónde pretende que pase? Compramos y fuera. Ah, vale. Esa se iba. ¿Tú te vas a levantar? No me fío de ti, ¿eh? Están más fuertes, ¿eh? O me lo parece a mí. Se ven más fuertes ahora. Sube, hostia. A ver qué podemos hacer aquí. Hígado de hierro. Esto es un tónico, ¿no? Lo voy a crear y ya está. Aunque no lo use para tenerlo ahí. Vale, hay un hábitat cámara ahí. Es que es un tónico, ¿eh? Ojalá no se pierde. ¡Muere, hostia! Otro fuera Ya se van, ya se van No puedo llevar más de eso, qué putada ¿No había matado yo más gente por aquí? ¿Qué es esto? Ametralladora Va fatal la ametralladora, eh Otra Little Sister ¿Y el otro dónde estaba? Vale, pues hay que ir a por el este Dos granadas Eléctrico, Napalm Yo creo que la ballesta, eh Dale, dale, dale Dale, dale Estaba a un toque Parásito, bóngero No tengo nada para ti Hola Pequeño despreciable Rescatamos a esta L, ¿Dónde está la L? L Sí, sí Ya te digo yo que sí Vale, habrá algún jardín por aquí cerca Cuidado con la cámara No, 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 no Me cago en la hostia No hay Por aquí algo para desactivarlas Para desactivar las cámaras Para desactivar las cámaras Eh, mejora de arma Que podemos mejorar El consumo del lanzador Arde, cabrón, arde, arde, arde He visto a gente con mucha mala confianza Pero lo que está esperado Es que cuando sobrevives a rastur Y a outfit Sin un rasguño Tienes algo más Que patas de conejo Y herraduras Cuidante O sea, la Tenenbaun Estuvo en Ashly De verdad Tampoco como a ti, chico Pero tienes que entender Llevo 12 años aquí abajo Una gran inversión No se puede dejar de lado Algo que llevas tanto tiempo Trabajándote Eh, aquí hay alguien Todos esos años Pensábamos que estábamos Progresando Con nuestras cajas de skin Y nuestras descargas eléctricas Menuda pérdida de tiempo Hasta el Adan No se podía domesticar A un niño más Que a una boa constrictor Fontaine le da a Suchon La historia que quiere grabar En memoria del niño El niño no es un Ah, y había matado también Al Xander Coin Que toca la melodía Que Fontaine quiere oír Me había encontrado Al Xander Coin por ahí Y me lo había cargado A ver a dónde vamos Tónico Esto que hace Un compo Nah, no me interesa Lo guardo Fontaine se ha convertido En una especie de hombre Del saco En Raptor Ese mito Le da poder Pero detrás De tanta tontería Y tanta patraña No es más que otro estafador Como a todos los estafadores Le preocupa salir escaldado De una estafa Por eso encargo El lote 192 El antídoto Al plástico De control mental Fontaine dijo Que más me valía No contarle a nadie Lo del antídoto Ni siquiera a Tenenbaum Y su chon Suele prestar atención Ya, ese sí me ha dejado Lootear late Todos esos años Pensábamos que Estábamos progresando Con nuestras cajas Skinner Y nuestras descargas eléctricas Mejor la pérdida de tiempo Hasta el Adan No se podía domesticar A un niño más Que a una boa Concedió Fontaine le da a su chon La historia Que quiere grabar En memoria El niño No es una persona Es una gramola Que toca la melodía Que Fontaine quiere Oír Hay una cámara por aquí Sabía que eso Tenía algo que ver Su chon Siempre se anda Con secretos Siempre con secretos Debe de tener Este lote 192 En sus laboratorios Cerca de la plaza Apolo Pero una vez Rodé en secreto Una dosis Y la traje a mi piso De la segunda planta Nunca supe Hay gente arriba Pero supuse Que si ese cabrón Trababa algo De tapadillo Debía tener esto Vigilado Te congélate Venga Cuando acabé con la artista La dejé tal y como estaba En el cuarto de baño Vi que tenía una manta Medio tejer en la cama Era bonita Sabes Negra y roja Muy bonita Están todos locos Para que pudiera Serle útil A alguien Pero como he muerto Tío Si tengo toda la vida Encima me quitan Los botines Ah bueno No No sé Por qué he muerto Ahí Tiene que ser Algo del Fontaine ¿No? De esto Que me ha tocado la vida Hay gente ahí arriba Había entrado aquí ¿No? Oye Y el agua no le hace nada Tío Es el puto Ryan Que me El puto Fontaine Que diga Que me baja la vida De golpe Vale Esto ya está todo mirado A ver ¿Esto qué es? No puedo llevar más granadas Vale Pues vamos a mirar Eh Botiquín Vamos a mirar otra habitación ¿No? ¿Esto qué es? Nevera No ¿Por dónde coño he entrado yo? Por aquí Había una torreta Pero yo creo que la ha destruido La torreta ¿No? Casa de Sander Coen Flip flan Flip flan Flip flan Flip flan Voven a la luz Pequeña polilla Ve Creo que todavía Estás probando tus alas Pequeña polilla Quédate Y disfruta Del baile Seguro Pero no te atrevas A estropear Les El ritmo Va Pues tarde Porque ya me los he cargado ¿Cuándo aprenderás a seguir instrucciones? Voy a bajar ahí, pequeña bolilla Bajaré y te enseñaré a bailar Baja, baja, ¿eh? Va a venir a por mí Y es un hudini de esto que desaparece, ¿eh? El cabrón Aquí está Vamos, Dalí Muerto, Coen ¿No te gustaba la foto? Pues toma foto Anda, pues me ha dejado hacerle la foto y esto, ¿por qué? Pero no me da ninguna ventaja, ¿no? Absenta Este es el cabrón que me pedía las fotos todo el rato Vale, vamos a su habitación Si no me equivoco, aquí hay un... Una mejora de arma Oye, esta gente... No sé yo si se va a levantar Por si acaso Y por si acaso que no me fío de vosotros Eh, ¿qué ha pasado? Oye, tampoco es que tenga muy buenas vistas, ¿no? A ver qué podemos poner La frecuencia de tiro, yo creo, ¿eh? Sí Vale, pues la casa de Sander Coen Ya está mirada, ¿eh? Prefiero gastar balas A que me pillen de sorpresa Dos botiquines Perfecto Pues ya nos vamos de aquí No hay más Little Sisters Y el código este Y el código este A ver dónde está Que eso sí que no lo saqué en el anterior ¿Ves poder engañarme? ¿Ves poder engañarme? Otro botiquín Otro botiquín No huyas Joder, que sádico esto, tío Aquí las niñas muertas No hay gran cosa por aquí Por lo que parece Un botiquín Un botiquín No ¿Qué hago? A ver si me puedo curar No, no puedo curarme Por aquí no veo nada más Llevo un poquito Vamos por esta puerta Hay una cámara arriba A ver si la puedo dar desde aquí Desde luego ella no me ve a mí Fuera la cámara ¿Esto no se abre o qué? Mile Tenenbaum Oye, esta es la casa de Tenenbaum ¿Por qué no puedo entrar? Voy a ir a donde me mandan Yo creo Te apartas ya, Big Daddy Voy a subir Y luego intentaré bajar A la casa de Tenenbaum A ver cómo entro No puedo llevar más granadas ¿Te vas a levantar? Sí Windbend Por si acaso Parece que la cosa se ha acabado Entre Fontaine Y su alemana Larguerosa Este paparachín No alcanza a comprender Por qué un tipo Como Fontaine Perdería el tiempo Con una teutona Siniestra Como esa Cuando podría tener A la tía que quisiera Incluso cambió El código de la puerta A 5744 Quizá para asegurar 5-7-4-4 He dicho Cuando acabé con la Mira mi hogar Destrozado por Fontaine Y sus cerdos Puta Seguro que ha hecho Que lleven las muestras Del lote 192 A su ático La entrada está en el vestíbulo Pero la maldita Está siempre cerrada No me creas Pero hubo un tiempo En que todo esto Era muy hermoso Por quien me tomas Por una especie De deficiente mental Pusimos el nido De la mamaeta Patas arriba En cuanto decidió Desarrollar una conciencia Allí no encontrarás Nada chaval Solvo quizá Sus recuerdos Y crees En cuanto te digo No los quieres Si que los quiero 5-5-4-4-4 Dice el código No me acuerdo Fuera Vale vamos a la casa De Tenenbaum Estaba en esta planta ¿No? Subiendo más Creo que era esa de ahí No, esta no es No, creo que tengo que subir Otra planta De la propia sangre de Ryan ¿Por qué me tomaría tantas molestias? De otro modo El primer bot de seguridad Que te hubieras cruzado Te habría partido Por la mitad Pero Ryan no Lo dispuso De modo que su seguridad Reconociera su estructura Con la mitad de sus genes No eres inmune Pero tienes lo suficiente Para despistar un poco A esos trascos metálicos Se me ha desconfigurado esto Redefinir teclas El saltar No era espacio Era la Q Varios A ver Total El guardado rápido Era F5 Y esto F4 El resto está bien No, no, no No, no 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 Casi un hombre puede mejorar su propio negocio No es Casi un hombre puede mejorar su propio negocio ¿Qué? ¿Vienes a mi ciudad? ¿A mi ciudad? Muérete ya, hostias ¿No te gustan las abejas? A mi tampoco No parece que haya gran cosa por aquí Vale, subió por ahí Por aquí No he mirado, yo creo A ver aquí ¿Qué hay? Toma pan Oye, pues ahí bastante superviviente Pa' lo mierda que está todo esto Oye, ¿tengo Eevee? No lo sé Que diga Eevee Adam Adam, como yo Vale, yo creo que habrá que bajar a poner el código ¿No? Porque arriba del todo ya lo he mirado 5-5 4-4 No lo sé No sé yo si me va a merecer esto la pena Pero Sí Sí, sí ha merecido la pena Oye, aquí Aquí ya he estado yo, ¿eh? Vale Vale, pues voy a subir Voy a ir a la casa de Tenenbound Creo que estaba arriba del todo Aunque creo que ya ha entrado Porque ha dicho Esa es mi casa No sé qué Pero creo que ha entrado por otro sitio No te pongas en medio, tío No, no Estoy arriba del todo Era esta Sí, pero ya ha entrado Por el otro lado Vale Entonces hay que bajar A la puerta central Y poner un código Como me había dicho el código 5544 otra vez Tengo que leer el diario, ¿eh? A ver ¿Dónde era el diario? Las notas estas que tengo yo Mensajes de radio Frank Fontaine No, era de Suchon Yo creo, ¿eh? Sander Cohen Sander Cohen No, pues De Fontaine no era Desde luego Creo que era del Suchon, ¿no? O de Tenenbound Encuentra el lote No me sale ahí ¿Por qué? Consigue el lote 192 Notas, a ver No, eso no es Eso no era Olympus Hague Plaza Apolo Ruptura de Fontaine La artista Antídoto de control mental Menudo Todos esos años Pensaba Ahí, no, ahí 5-7-4-4 ¿Dónde está la puerta? 5-7-4-4-4 ¿Qué? Quizá para asegurarse De que la Piteón No aparezca De repente En su casa Perfecto Perfecto Dicen que salvar una vida Es salvar el mundo entero No Salvar una vida Es salvar una vida Por supuesto Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Cuidado con la torreta No se sabe No se sabe No se sabe Cuidado con la torreta No se sabe Destruido No, sigue ahí en pie Coño, me ha visto la mierda Esa ¿Hay agua aquí Para desactivarla? Aquí está ¿Dónde está la...? Vale, ya la he visto A ver, que llevas Valillas, ¿no? Y ya está Pero no puedo llevar más Esta es la casa de Ryan, ¿no? O de Fontaine Hombre, pues todo el mundo Prefiere un primoristo, ¿no? Vienen a Rapture Creyendo que van a convertirse En magnates de la industria Pero todos olvidan Que alguien tiene que fregar el váter Menudo tinglado Me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas Un catre Y un tazón de sopa Y ellos me entregan sus vidas ¿Quién necesita un ejército Cuando cuento con el albergue Fontaine Para pobres? Piratear No puedo llevar más nitrógeno, ¿o qué? Que si hiciera daño Sería más útil, ¿no? Pero es que solo Solo lo paraliza El nitrógeno ese Un tónico ahí, ¿eh? ¿Qué hace esto? Sufres menos daño Por electricidad Hostia, me viene muy bien Para el electrorrayo, ¿eh? Hacerme daño a mí Por electricidad no me hacen Pero yo para el El electrorrayo Sí que lo uso bastante Lote 192 Eh, ¿qué pasa ahora? El compuesto empieza a coger fuerza Los efectos de la sugestión mental Han desaparecido Pero seguro que habrá efectos secundarios Me han cambiado los plasmidos, ¿no? Se han vuelto inestables Y de momento no puedes elegir Cual llevas equipado Perfecto El lote 192 Ha reorganizado Toda su estructura De plasmidos Debería haber imaginado Que necesitarías Una dosis mayor Tendrás que conseguir Otra dosis Para liberarte Completamente De los efectos Vale, vamos a por otra dosis Haré el capítulo Aunque salga largo Mira, ese plasmido Ni lo tenía, yo creo La ballesta estaría mejor Si no fuera tan lenta, tío Vale, ¿pa' dónde me manda? No hay Little Sister, ¿no? Me manda por aquí No había alguien más por aquí Juraría que he visto a dos Oye, me manda por aquí Pero por ahí no hay nada Pues no lo entiendo Llamar al ascensor Vamos a piratear esto Está un poco atrapado Eso ahí Pero bueno Algo me puede ayudar No se ve nada Por aquí Por aquí Que no le doy, tío Y el otro Y el otro ¿Dónde ha caído? No lo veo al otro Vale, cada vez que sale eso No me cambia el plasmido No hay Little Sister, Big Daddy Vale, el parásito soy yo Según creo Pero el contrabandista ¿Quién? Por aquí Ya está A la Plaza Apolo Vale, pues vamos a dejar aquí el capítulo 45 minutillos Imagino que para el próximo ya es irse a la Plaza Apolo Guardamos ahí Nueva partida Y nos vemos en el próximo En la Plaza Apolo Y nos vemos en el próximo